hola amigos como estan aqui tomy pro games estoy aqui vamos a jugar la beta de battlefield 1 que todavía no la he jugado porque estaba esperando ya el momento para subirse a ustedes y al canal que hace rato que no subo videos y como veran el nuevo fondo el wallpaper de revelations que está hermoso y bueno el directo del dlc revelations del nuevo mapa salvation que tranquilos que todo el season pass y el hotel preorder y todo el mapa todo todo lo tengo ahí preparado para ustedes y que podamos cooperar bueno no que se pueda jugar bien y hagamos directo es más va a salir mañana el dlc pero voy a hacer directo el viernes probablemente si o el sábado uno de los dos días en la tardecita obvio porque el viernes tengo que estudiar y ahi vuelvo a hacer esto y si a ver esto no es la primera vez que he jugado battlefield antes tenia el battlefield hardline pero osea huele a beta y a mi además estaba glitchada pero un poco mucho bug tenia pero bueno e igualmente he jugado a battlefield mil veces vamos a ver como nos va sabes multi player no que es esto con pues a ver vamos a ahogar esto osea a ver dice soldado ah todavia no se puede hacer el soldado bueno ya ya encontré una partida no si no osea no osea osea que jugo osea todavia no lo he jugado ya les estoy diciendo yo que que no lo he jugado todavia osea osea ni siquiera lo he jugado con mis amigos ehmmmm pero bueno bueno tranquilos he quitado todo planeado yo creo que mejor dicho entre semana antes del viernes o el sábado voy a subir los nuevos mapas de multijugador ehhh para que sea solo una partida osea solo va a ser una partida porque pues no tengo mucho tiempo y creo que he visto a ver Nudes King que es esto Harry bien voy a escoger Nudes no? no se puede? butter entonces no? he customise todavia no puedo conseguir nada esto no? todavia no no? ajá una pistola el otro gadget ajá una granada antitanques una granada normal y un melee que es un palo de golpe porque quiero ser el man ehm yo osea assout no? eh vamos a ser assout no? bueno vamos a aparecer aqui ahia esta arma esta simplecita no? por ejemplo si quiero usar esto ahiaiaiaia compralas si me puedo montar aqui sabes? ajajaja me voy a poner la masca porque aqui me da que me voy a ahogar no es una ahi va a ser uff! estan ganando ellos que falso ahi ve si voy a ir a ver vean 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 me voy a ir aqui ahi 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 que esto esta mas cerca a batalla no? que mal me mato ese tipo es que esta un poco dificil ademas voy a admitir vamos a estar chequeando hay algo aqui no? no va ganando china hasta ahorita no? no turquia eso es turquia no? si no me lo creo tio no puedo es que parece están hablando lo siento por el pequeño problemita es que no creo que ya perdimos no? ve? no hemos perdido el objetivo edward tio es que no se ni como manejar esto como me salgo de aqui tio como hago? me he atrapado me he atrapado me he atrapado no lo creo no puedo hacer nada a ver willy estoy maneando un carro oh my god chavales estamos contra turquia y aqui nadie nos gana lo unico que voy a hacer es atropellar personas eso es lo que seria manejar un vehiculo bien pro vamos alla destrozamos perdimos me partia mas que no tengo ni idea de como jugar este juego no 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 eh no a ver puedo comer entendí voy a elegirme la misma persona porque es más fácil no intenta jugar bien matarme a una persona que no maten a nadie claro si matarme a una persona pero fueron como asistos ya los atropelle mientras mi compañero me ayudaba vamos a hacer esto rápido le voy a coger el cargador ya vuelvo porque la computadora se le está acabando la batería a ver ahora si está cargando vamos a aparecer aquí donde está apareciendo nuestro equipo ya nos tocó la misma persona wow 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 ya relaja la Willy a ver si he intentado dispararle a alguien por si acaso porque no sabe ve como se sale aquí se hace yo se va disparando no se como salir no se no se no se hace sentido como puedo salir del carro no se ha dado idea no se puede aparecer aquí se puede acá toca aparecer o donde no verdad porque me hago en el avión ah mira injustos estrellas ¿sabes? corre Willy ¿quién haría eso? está que me he capturado por ahí mira 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 que real esto o sea va se puede ir en caballos y todo ¿sabes? no mi caballo yo voy a llamar Johnny oh vamos ha sido promoted un caballo caballo ah este ven aquí caballín ven este caca me mataron ah no no puedo bueno bueno creo que tengo que dejar apretado cuadrado o algo a ver estoy yendo aquí no ya ya si es cuadrado es cuadrado hostia tío no ya pa' qué me está gustando el juego lo único que yo voy en el avión en el avincito mami yo quiero ya vamos con estos tipos cuida por si vamos allá la guerra sube la escalera Willy que falso que campero aunque esto se trata el juego no me imagino nada no hay médicos aquí no no es que mira estoy muriendo mucho lo siento no puedo eh el atitanque vamos vamos no 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 aquí aquí esperate estoy buscando una cosa que sería como ah ya si ok ya está ya está no tío 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 calentó una granada en el caballo nos vamos chavales oh my god corre 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 willy willy corre corre caballo corre 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 jony 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 no puedes saltar no jony creo que me quedo trabado en el caballo este mierda se se pues ya hay people míralo 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 ya alguien aquí salió a tener el pero ya me estoy regenerando tengo que ir por el señor caballos está muerto no no casi vamos a ver de una de una de una a ver ya entendí un poco la dinámica de juego sino que no entiendo cómo es que consiguen las putas de espadas estos tipos ¿sabes? ¿eh? ¿vamos al avión? no estoy con disnat jeje ¡hey! ¡hey, willy! no dispare tío ¿qué me disparó? ¿what? sí, como que aquí la mejor arma es el sniper vamos a ver si no puedo montarme en el avión ya está lleno ¿no? se opone para allá hay un snipero o sea que va a ser muy difícil pasar para allá entonces estoy con sticky fascinates no tío 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 estoy siendo disparado ¡sí, yo te disparo! ¡sío! ¿puedo montar en ese tanque? no bien no, ese tipo es un arrecho el que va por ahí yo de uno voy a aparecer en cualquier lugar porque es que bueno chavales bayonet charge pero ahora no entiendo para qué sirve esta cosa no casi creo que de verdad que soy muy mala en este juego para poder jugarlo en algún momento a ver no ahí ¿qué es esto? a ver uy hay alguien muriendo uy no me lo quiero no me lo quiero me van por detrás ¿tú qué? qué susto me diste huesi 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 estoy demasiado mal en este huevo como voy a aguantar yo ¿dónde puedo aparecer? ahí está a ver vamos yo quiero ese caballo Johnny no güey estaría muy chévere que se podría montar en dos a ver, a ver estaría muy chévere que se podría mandar dos en el caballo y y irían hacia el hacia el sol y se verían su destino y se besarían al final ahí como típica película ¿sabes? me siento por el problemita que hay por aquí mucha people aviando allá me va a matar me va a matar ese avión ¿qué hago? ¿qué hago? adentro 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 que hacer creo que voy a jugar o sea voy a subir algunos cuantos videos de esto pero no creo que sea muchos ¿sabes? no 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 que me sparen me sparen Willy me sparen adentro 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 a ver voy a regenerarme un poco alguien ahí iba a salir no tranquilo es que seguiría haciendo multiplayer con los duty pero muy difícil tengo que escapar en este clavar y está muy cerca al enemigo corre 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 Johnny llévame hacia la victoria corre Johnny corre 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 vamos a ver es que no o sea creo que ha matado muy poca gente ¿qué? ¿en serio? ya espere le conseguire le conseguiré el truco a este este juego es que es imposible el instructor de tanques se lo tiro te mueres oh 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 leo teme tanque vamos me mató un tanque es un pro un día muerto vamos vamos vemos que es un pro un pro oh yeah no no aquí me vinieron por detrás estaba muy debilitado no me quería jugar a dónde puedo ir porque es que no no me noto apenas tengo opciones ah puedo ir aquí aquí pues no me dejan se ha voy a intentar coger cada uno de los vehículos o sea he cogido el carro o sea todo prácticamente pero no veo una avioneta ¿dónde está? ah no hay nada miren ahí hay una no no me dejen este vehículo todavía no lo he montado vamos a montarlo vamos de pasajeros ¿no? vamos a ir a ver que yo manejaba en este ahí todo es un pro vamos Willy wow wow ya si hay una percibida un abijo yo sé la persecución épica vamos allá todos al ataque a de tarantan tarant cuidado 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 mucho control boys ahí hay alguien cataplush oh no lo creo ni siquiera lo había visto bueno 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 la kill que me hice ahí creo que voy tres kills ya si si un pro el pro el pro del del este y además acabamos perdiendo otra vez contra turquía vamos a ver si puedo matar a otra people además de que la partida va a acabar en unos 10 minutos puesto me tengo que ir y ahí vuelvo pero no sé si les voy a grabar otro video ya no será hasta mañana saben pero la doble no la doble me pudo haber hecho pero mira ojalá me está dando mucho mejor que la anterior partida eso sí hay que decir cuatro kills no está simple aquí que hay aquí oh esto vale el tren oh soy el líder es que claro está claro que soy el líder porque yo soy el más pro de la de la house ahí salen ahí salen ahí salen ahí salen tiro la granada muy bien no les iba a venir por detrás ah ese es el tipo que me maté con con la cosa esa que tenía un misil es random no lo creo me mató quería venganza ese tipo vamos a buscar el lugar quiero un vehículo me quiero mover más rápido por el mapa a ver aunque perdamos voy a subir esto porque esto es increíble además el de piquil hay que andar con el sniper a ver ya ver a ver a ver a ver a ver a ver si puedo pasar tranquilamente que haya ningún sniper un sniper donde me mate ah se puede hacer esto y además se puede agachar bueno ya pagaremos de bodas que tengo que terminar esto rápido atacar con el palo de la muerte y todo me va pao 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 ahí va viene nuestro equipo por nuestro querido Johnny nuestro mascot del equipo ¿sabes? ¿sabes? ¡Gauray! yo oh se puede cerrar la puerta se la hicieron toda la cara y ¡pam! ¿para aquí puedo pasar? si, si, si mira, mira ¡no! tenía escopeta me puede haber matado qué malo que soy en este juego literalmente se escuchan cosas es oh estoy en el tren eso está bien pero nunca he visto un tren en todo esto en todo esto de Battlefield ¡oh! le di a alguien vamos allá sí vamos a disparar vamos matando a la people estoy dando a gente o sea solo estoy disparando yo a ver soy un poco callado si es verdad me persigue me persigue voy a ir a la gente no 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 ¡Suscríbete! 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 Solo veo que hay dos jugadores No, yo soy el líder Es que mira Ya me monté en el tanque Como habrán visto También ya me he puesto 10 minutos Porque si no, no tenemos que ir ya, obligatoriamente Tú sabes como la vida Pero todos se arman otra vez que son muchísimo mejor No Espera, espera, que hay alguien por aquí A ver si puedo No, no, no me lo creo Voy a seguir disparando No me haré igual Lo bajamos, lo bajamos Vamos a capturar No, que no me deje el carro Que no me deje el carro No me deje el carro El carro, el carro, el carro El carro, tío Corre, 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 corre No me deje el carro Vamos a ver No, esto otra vez Ya que Me vas a mover más rápido A ver Uy, 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 uy Que nos dan, que nos dan Bayonet Charge Ay, siempre grita Me da risa Un tipo No, que me dio No, creo Me dio ese tipo En serio A ver ¿Puedo entrar en ese carro? No, sí ¿Cómo? No, no me lo he herido A ver ¿Qué es esto? Me meto ahora El ataque Pau 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 Sería chévere que a la vez pudiese disparar Porque sería tan yolo Vamos a ponerle No, no, el cabismo El cabismo Bien, Johnny Has vuelto conmigo Vamos allá, Johnny Con Johnny Juntos Así la victoria Ya Ya Johnny Quédate aquí Que protejas Ya Johnny No dejas que nadie se monte en ti Si alguien se monte A ver Le tiras un pedo Para que separen que no Que no quieres A ver Cargar Me voy a meter Voy al driver Sí Me voy de aquí Corre Soy invencible ¡Casa, te lo pone ese tipo! ¡No lo creo! Y el Lo peor es que me mata O sea Y lo peor es que dije ¡Soy invencible! No me lo creas Dime, si le voy a hacer chaval No, lo creo que haya muerto ¡No, Charlie! ¡No te vayas, Charlie! Charlie, ¿dónde está Charlie? Este tipo está muerto Muerto uno ¡Apartí por el caballo! ¡Fuera el caballo! ¡Es mío! ¡Este es mí, Johnny! ¡Corre, corre, Johnny! ¡No! Me matan una buena cantidad Vamos a ver Sí, sí, ya Soy el más pro de Battlefield Voy a esperar Esperate A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, boys ¡Ataque! Venían en 286 Vamos a darlos ganar Que sean vivos Ok 287 Tiene que ser a 300 Entonces Voy a intentar Llegar al menos a 10 kills ¿No? Me he muerto Falta otro ¿Tú también? ¿Tú también? ¡No! Bueno, me fue bien, ¿no? ¡No! ¡290! No, siempre se van los aviones Yo quiero un avión Es la única arma Es la única cosa Que no he probado Yo creo que En el momento que llega Ya Ya habré perdido Ay, no quería perder Yo vamos allá Con la pistoleta Nunca le disparé ¡Tamparo! ¡Pau, pa, 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 pa! ¿Aquí se podría hacer Un 360, no, Scope? ¡Pau! ¡Pau! Como que las balas curvan Algo, ¿no? ¡No! ¡No me han venido cayendo! ¡No! ¡297! Lo bueno es que Se ha dado música épica Por mí Ya no necesito ¡Vamos allá! ¡No! ¡Van a ganar! ¡No! ¡Vas a morir tú! ¡Ven aquí! ¡No! Hemos perdido Dos veces Pero no importa Aquí va a caer el video Y espero que les gustó Y espero que les gustó Que he vuelto Bueno ¡Adiós!